Francisco J. Serrano y Álvarez de la Rosa fue un ingeniero civil y arquitecto que construyó numerosas casas y departamentos, además de algunos cines y edificios públicos en la Ciudad de México durante la época de la post-revolución. Debido a su formación de ingeniero civil, sus edificaciones se significaron por atender a un orden constructivo que permitía abatir costos y construir en serie. Pero su sensibilidad proyectual y el dominio de la geometría le permitió hacer espacios funcionales, confortables y en ocasiones sorprendentes. La conjunción de ambas profesiones fue en definitiva lo que le ayudó a tener una carrera exitosa, pero también su personalidad logró que además fuera respetado y querido entre los dos gremios. Antes de analizar la aportación de Francisco J. Serrano en estas casas, es pertinente aclarar que cuando las construyó, era un ingeniero civil con experiencia, tanto constructiva como en el área del diseño arquitectónico. Capacidad innata que reforzó con sus estudios posteriores de arquitectura. Completó su formación académica con las enseñanzas de numerosos viajes y con lecturas varias de cómo vivir mejor, de cómo equipar las casas, de los adelantos tecnológicos o del manejo de la iluminación en los interiores. Era ordenado y meticuloso. En el taller resolvía hasta el más mínimo detalle del proyecto antes de empezar la construcción, pero también tenía mucha imaginación e iniciativa para experimentar con los nuevos materiales. Con vista al Parque México y en la esquina de Avenida México número 75 y la calle de Michoacán, sobrevive una de sus mejores casas construida en 1934. El cliente le pidió dos casas, una mayor que la otra, integradas en una misma construcción pero independientes entre sí. Para aprovechar las vistas hacia el parque, solucionó el proyecto con base en volúmenes rectos y curvos dispuestos escalonadamente con balcones y terrazas, rodeados del jardín. El acceso peatonal de ambas casas es por la Avenida México y el del garage por la calle de Michoacán, mismo que se localiza hasta el fondo pegado a la colindancia como toda la construcción. En el interior de la Casa Mayor sobresale el gran hall que distribuye las habitaciones públicas, comedor, despacho, billar y sala de té. Se trata de una planta arquitectónica como todas las de su tierra, con espacios compartimentados, poco flexibles, porque prevalecen los muros de carga. En el exterior, el ornamento de ejo aparece en las puertas de acceso peatonales, lámparas y los macetones que enmarcan las entradas, contrastando con el rodapié de granito. En esta casa se nota cierta influencia del llamado estilo Streamline Modern o estilo aerodinámico, por el uso de las curvas con ventanas, una marcada horizontalidad, terraza limitada por barandilla y protegida por una loza plana, muros blancos y un marcado claro oscuro en las fachadas. Les recomiendo puedan darse una vuelta y conocer una de las construcciones más emblemáticas del Ardeco en México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas de esa época. Un beso.